Y la Intendente Municipal, doctora Sandra Mayor, la Dirección de Cultura, Educación y Patrimonio, lo invitan a los actos y festejo por el 207 aniversario de la Revolución de Mayo, la Velada de Mayo, en el Centro Cultural Enrique Usal, la noche del 24, a las 21.30, espectáculo artístico, el acto protocolar en la Planada Municipal, el día 25, a las 10.30, la recepción de autoridades e instituciones, festejos populares, en Videla Dorna a las 13, espectáculo artístico, desfiles y destrezas gauchas, patio de emprendedores. Bueno, así que ya estamos, ya estamos en esta semana y bueno, la invitación para todos y está en nuestro estudio, en su radio, en la mesa de trabajo, el director de Cultura, profesor Alejandro Cortés, así que bueno, le agradecemos su visita, profesor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, a Juan, ahí en la técnica y bueno, y a toda la audiencia. Bueno, este, sí, bueno, ya estamos casi en la Velada de Mayo, en los festejos del 25. ¿Qué pasa al micrófono? ¿Se quiere ir? Se escucha ahí, ¿no? Listo, listo. Está inquieto. No, digo que estamos ya casi, ya estamos en los festejos de la Velada, el 24 y después el jueves, perdón, el 25 de mayo, las fiestas patrias, así que bueno, con un montón de actividad. Sí, se ha venido, se viene encima el año y ya casi estamos ahí transcurriendo y gastando esta primera parte del año. Esta es una semana, bueno, como todos sabemos, es una semana clave, históricamente es un momento interesante en lo que hace al hito que marca el proceso de construcción de nuestra nacionalidad, ¿no? De nuestro origen como nación, que es esa revolución que se va a producir en mayo de 1810 y bueno, que la historiografía y los historiadores convirtieron en el momento central de nuestra historia y bueno, y así es por mucho tiempo. Estamos recordando, celebrando 207 años de la Revolución de Mayo, semana que comenzó, digamos, el 18, ¿no? La historia marca que ese día es el día clave, que es el día también de la escarapela, pero que marcan como ese día, como el inicio de toda una serie de procesos y de acciones que van a desencadenar ese primer gobierno patrio sobre el cual después se va a construir la estructura política de nuestro país. No de una manera así tan sencilla ni fácil porque va a demandar muchos años de confrontaciones y de marchas y de contramarchas hasta poder organizarnos definitivamente como una nación. Pero bueno, el hecho que marca el comienzo de nuestra nacionalidad es este momento y bueno, también todos los años ya se ha instalado como una tradición en Monte, el hecho de celebrar este acontecimiento esperando el 25 de Mayo con este espectáculo, con esta puesta artística conocida como la Velada de Mayo. Perdón, esperado, sí, claro, por la gente, por todos los montenses, porque uno ya empieza a escuchar los comentarios desde hace unos días, se viene la Velada de Mayo, ¿no? Sí, se ha instalado, esto se hace desde hace mucho tiempo, yo diría cerca de 15, 16, 17 años, calculo, si no son 20 que se hace esta actividad que bueno, que se fue construyendo, se fue enriqueciendo y bueno, eso ha permitido que se haya instalado y es parte de la agenda, es decir, pensar en las actividades del mes de Mayo sin la Velada de Mayo sería como raro hoy en día porque ya es parte de las actividades propuestas y así va a ser este miércoles 24 a partir de las 21 a 30 horas en el Centro Cultural Enrique Usal, ahí nos vamos a estar congregando en este espectáculo que es un espectáculo que si bien se nutre de nuestros artistas, de nuestra gente que se suma a la propuesta, como ya hemos visto otros años, es una puesta en escena que incluye el ensamble de la música, la imagen, el sonido, todo en un proceso digamos que podemos decir guionado pero bueno, en un muy buen espectáculo artístico en el que bueno, también podemos ver a nuestros artistas, a artistas que no tradicionalmente los vemos arriba del escenario y otros nuevos, que van a hacer su autismo de fuego en el escenario del Centro Cultural que van a mostrar también su arte y más todo esto en una suma de acciones y de colaboración de mucha gente no solo para el espectáculo artístico sino también para poder poner a puesta la sala organizándola, ordenándola, haciendo arreglos bueno, para que ese día realmente podamos disfrutar de un espectáculo en las mejores condiciones que siempre está muy linda porque nuestros compañeros de la Dirección de Cultura trabajan mucho para eso y por lo menos yo de lo que tengo memoria siempre está muy linda la sala y bueno, no sé si en otras ciudades en otras localidades se hace este festejo como acá, pero acá ya es tradicional es esperado y bueno, seguramente la gente disfruta de eso por eso acompaña, ¿no? Sí, no creo que no debe ser algo quizás, no digo único sé que en otros momentos o en otros tiempos donde los protocolos eran más respetados si se quiere o estaban mucho más vigentes por ahí había actividades en realidad esto deriva de esto de la velada también deriva un poco de las famosas fiestas mayas de esa serie de actividades comunitarias que se hacían en honor de la revolución y que ya se hacían incluso en 1811, 12, 13 hay relatos de ese tipo de actividades o las galas en los teatros o en su momento en las tertulias de las casas más de las familias más importantes que eran los momentos en donde se rendía honor a ese acontecimiento político de ahí debe derivar esto de la velada y bueno, acá se ha hecho un acontecimiento tradicional yo creo que es muy lindo es un espectáculo abierto a toda la comunidad es gratuito y bueno, es un momento también para... es uno de los... otro de los tantos momentos en los que podemos acercarnos y estar en contacto con la cultura y bueno, y estar en contacto con nuestros artistas como siempre digo los artistas necesitan de nuestra presencia porque eso retroalimenta todo ese trabajo así que bueno invitamos a toda la comunidad a participar y a ver este espectáculo yo a veces les digo hay gente que por ahí no lo ha visto o no ha venido por distintas razones y les digo que bueno que aunque sea una vez tendrían que pasar por una velada de mayo para ver porque también es un espectáculo que tiene como un espíritu un espíritu o características distintas a otro tipo de espectáculo artístico es justamente eso una velada y este que bueno que se mantenga a la tradición en Monte porque Monte tiene tanto que ver con la historia nacional que a veces nosotros el apuro que nos lleva a la vida no nos damos cuenta ¿no? Sí eso es cierto por ahí no dimensionamos del valor el otro día que estuvo acá tomando unas imágenes para su programa de la televisión pública de Eduardo Lázari que tiene un programa con Felipe Piña los días creo que son los viernes cerca de las 10 y media 11 de la noche 11 y cuarto de la noche me dicen ahí es un lindo programa destacó destacó eso ¿no? la importancia la importancia de Monte en los procesos históricos bueno en ese momento estaba justo yo le comentaba porque en su breve en el relato que hace en una de las salas habla del combate de las vizcacheras y después fuera de de grabación le comentaba yo de la reunión en la que habíamos estado en la que gentilmente me habías vos me habías participado con la gente del Museo de Belgrano tratando de de arrojar un poco de luz sobre el lugar exacto en donde se había producido esta 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 batalla que es clave en esa en la lucha entre unitarios y federales eso vizcacheras de alguna manera y después lo que va a ser la batalla de Chascomús todos todos esos enfrentamientos van a consolidar el poder de Rosas políticamente en la región y yo le comentaba que a raíz de leer a raíz de eso de leer algunas cosas había detectado que se había producido un combate más que interesante en la esquina misma en donde hoy está el museo ahí en esa en ese triángulo entre el museo el instituto agropecuario y el rancho y bueno y hablábamos de esto ¿no? del valor y de la importancia y del aporte que los pueblos del interior en ese momento los pueblos de frontera hicieron al proceso de la de la organización nacional ¿no? sin entrar en los detalles de de esto de que es muy tradicional en nosotros a ver de qué lado de la vereda nos vamos a poner sino como parte de un proceso constructivo ¿no? que fue parte de toda esa construcción que nos permite a nosotros hoy estar en el lugar en el que estamos y bueno hoy vamos a seguir trabajando con la gente de Belgrano si Dios quiere porque están muy muy entusiasmados también ellos en este en esto que 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 es nuestra historia en realidad y este estuve en conversación también con la con la gente de Roque Pérez este que está muy interesada ellos no tienen tanta historia como bueno como tiene Monte Monte es muy especial todo lo que tiene lo sabemos ¿no? este tanta historia ¿no? tanta historia que tiene que ver como decíamos recién con con la historia grande nacional pero esto de de del combate a las vizcacheras que decía vos que es un combate tan importante para nuestra historia ¿no? este que bueno que que este nunca ha tomado el reconocimiento que por ahí tenía que tener pero no vamos a entrar en eso en eso detalle nosotros lo tomamos como la historia chica la historia que tenemos acá cerquita pero en realidad es historia grande y si y el valor que tiene el valor que tiene en eso y el potencial que que concentra todo ese tipo de de acontecimientos y que se podría se podría mejorar se lo podría sacar a la luz o poner en en circulación de una manera más cotidiana de una manera más concreta ¿no? y el trabajo por esto de poder trabajar asociativamente o de poder conectarse de poder tener una conexión establecer un camino una simple conexión entre los museos de la región por ahí pueden ser cosas que permitan que esta que estas historias de la patria chica como se dice empiecen a tener el reconocimiento y a tomar la relevancia que tienen en el en esa historia de la patria grande que es por ahí la que generalmente uno ha aprendido o de la que más se habla o de la que más este marketing tiene pero que pero que en realidad todo ese proceso se nutre de lo que pasaba en lugares como Monte y bueno en esas cosas en eso también está la velada de mayo la velada también es parte de alguna manera es una forma de honrar y de celebrar y de poner en valor y de poner sobre la superficie toda esa toda esa rica historia que es parte de la cual nosotros somos somos partes porque ya digamos el proceso revolucionario que es en mayo de 1810 ya en esta región los hoy montenses ya tenían un trecho bastante importante recorrido consideremos que nuestra fundación formal es en 1779 pero ya hay toda una movida y asentamiento hay vida en esta en esta región desde 1730 1740 es decir cuando se produce el proceso revolucionario Monte ya estaba ahí es decir antecede a ese acontecimiento clave de la historia y es por lo tanto eso también es muy es muy interesante tenerlo en cuenta para tomar dimensión del valor de nuestra de nuestra historia de la suma de cosas que hace a nuestra historia están todos invitados porque es totalmente gratis para el que le toca estar en el escenario que ha sido convocado para estar en el escenario es sin duda un gran honor porque ser parte de de no es a ver para decirlo de otra manera todos se pueden acercar al teatro ¿no? el que nunca vino al teatro porque para él le parece que que bueno que no es para él es para todos ¿no? está abierto para todo y una vez que lo conozca y que vea todo eso este no va a dejar de venir y este y para y el honor que significa este para cada uno que tenga que estar en el escenario porque bueno como decíamos hace un ratito es la historia la historia nacional si eso realmente destacar lo que estás diciendo esto ya ya quedó muy atrás la época y los tiempos en que ir al teatro era para algunos ¿no? es lo mismo que ir a en su momento que yo ir al teatro Colón yo tuve la posibilidad de ir a un espectáculo y y realmente es un lugar de todos y el centro cultural también y es interesante entrar ver lo que hay las transformaciones los cambios tenemos una sala de teatro que es la sala central que realmente es una sala impactante es muy es realmente muy linda es un orgullo para todos nosotros es una sala que tiene condiciones que no hay hay muy pocas en la región de estas características que se sigan conservando y que estén las condiciones en las que está y eso es el resultado del trabajo de todos y es para todos y la artística o quienes se suben el escenario en una en una velada también asumen un compromiso interesante porque se sumen a un espectáculo que está guionado que tiene imagen que tiene sonido que no es solamente subir y y demostrar algo sino que bueno todo eso es un combo entre entre el lugar desde la señora que desde desde la limpieza hasta el más mínimo arreglo la puesta en escena el sonido las luces es realmente un lindo momento y además estamos honrando y estamos reuniéndonos o encontrándonos en un espacio común para celebrar un acontecimiento que es clave para todos nosotros como es la revolución de mayo al otro día vamos a estar en la explanada municipal con este bueno con todas las autoridades y después nos trasladaremos a Vida y la Dorna donde va a ser el festejo del día de la patria si y así continúa el programa el acto protocolar por la mañana en la explanada municipal y como ya iniciamos el año pasado en esto de descentralizar o de querer estar presente con las comunidades del partido o de encontrarnos en otros lugares que no sea necesariamente la plaza Adolfo Alsina ya desde el año pasado en las efemérides en las principales fechas patrias nos trasladamos y nos movemos a compartir esos acontecimientos con otras comunidades así se hizo toma la punta Abbott siempre con su con su fecha fundacional el primero de mayo bueno el 25 nos vamos a a reencontrar en esta en esta puesta en la que tiene mucho que ver la dirección de turismo en gran parte de su organización y que bueno se hace en el campo también es interesante porque se hace en el campo del ferrocarril en los terrenos de la vieja estación del ferrocarril de Vila y la Dorna como parte de una una idea que está ahí media todavía embrionaria pero es de poner en valor ese lugar tan importante para la comunidad de Videla pero también la estación de Videla ha sido muy importante en el desarrollo productivo de nuestra de nuestra localidad seguro y el 20 de junio nos estamos trasladando a la comunidad de Berra ¿no? también como parte de esta política de querer estar de querer descentralizar de querer llevar la actividad cultural y de compartir en estas comunidades porque bueno a la gente le gusta le gusta ser anfitriona y recibir a las autoridades recibir a las asociaciones tradicionalistas a los artistas y poder compartir un momento si seguramente el año pasado estuvo muy lindo en Berra en Videla también y bueno nos vamos a encontrar mucha actividad porque no quiero sacarlo de las fiestas patrias pero pero el a ver ¿cuándo tenemos la obra de teatro acá? mañana 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 y el viernes mañana tenemos una puesta así que mi familia es así y el viernes como hubo una reprogramación se juntaron y el viernes tenemos la otra puesta en escena que es Abracadabra así que tenemos toda la semana con actividades dentro del ámbito del centro cultural más las actividades de todos los días y las agendas que empiezan a armarse porque bueno ya está ahí armándose estamos ahí charlando con Horacio García que es un poquito el referente de la comunidad de Emberra con quien estamos ahí delineando un poquito lo que va a ser el espectáculo y la movida que tiene como centro al Club Independencia fundamentalmente pero bueno también se están haciendo conversaciones para ya el armado de lo que va a ser la agenda de las vacaciones de invierno y bueno es así de intensa la actividad todos los días y bueno seguramente estamos empezando también ahora en el mes de junio el ciclo de las actividades de la radio en vivo en la sala Bicentenario en el Pullman estas actividades que fueron interesantes que desarrollamos el año pasado y que después las sacamos al aire libre en el verano empieza nuevamente esta movida y bueno iremos agregando todo aquello que consideremos que es importante para poder acercar el arte y la cultura a toda la comunidad de manera libre y gratuita la gente de General Belgrano se fue impresionada bien digo del auditorio el auditorio Bicentenario es más por ahí puede ser más puede asustar más puede impactar más cuando uno entra porque es muy grande pero el Pullman tiene esa característica de ser más acogedor más cálido para desarrollar múltiples actividades además tiene una excelente acústica ya sea para una conferencia o para espectáculos musicales y no porque yo soy un especialista en acústica sino que gente que ha pasado de la Universidad de La Plata y del Teatro Argentino que han estado por otras actividades han destacado eso la posibilidad de la buena acústica que tiene esa sala así que bueno son todas cosas que son nuestras eso es de monte y bueno tenemos que aprovecharlo y potenciarlo para sacarlo mejor en función de apostar y de que la cultura se desarrolle y pueda llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles y el hecho de poder tener la radio y que muchas veces también las transmisiones se pueden hacer en vivo bueno son otros canales también a través de los cuales podemos acercar toda la programación o gran parte de la programación del centro cultural hacérsela llegar a la gente directamente a sus casas tenemos un centro cultural uno de los pocos que tiene nombre si tenemos un nombre y bueno y tiene un nombre más que significativo un nombre del que yo también a veces a medida que voy caminando me voy asombrando porque los montenses no hemos dimensionado yo creo los montenses el valor de Enrique Usal en tanto la pluma de Enrique Usal y lo que Enrique Usal ha significado a mi por ahí me asombra de ver que cada tanto alguien se cruza por la calle y me dice o me ha alcanzado la fotocopia de un tango que por ahí yo lo escuchaba o lo había escuchado en mi casa sin saber que la letra era de Enrique Usal pero bueno esas cosas de que nadie es profeta nadie es profeta en su tierra pero bueno desde el año pasado hemos intentado y creo que siempre estamos ahí tratando de de poder poner sobre la superficie y de y de revalorizar la obra la obra de Usal por lo menos que la gente de Monte lo conozca que es algo más que un busto ¿no? sí, claro tener en cuenta esto y sí es un nombre que tiene un peso cultural muy importante ¿no? muy importante en la literatura gauchesca en todo lo que tiene y mucho más acá ¿no? por ahí como decías vos Usal es más conocido afuera del distrito de Monte más que y en otros qué sé yo en Uruguay en otros países más conocidos que acá pero porque son esas cosas ¿no? en los momentos yo creo que en los momentos en el momento que vivía Usal no había la comunicación que tenemos ahora la facilidad que tenemos para comunicarnos para hacer difusión en este mismo centro cultural tenemos esta casa ¿no? que es tan importante para toda la difusión de lo que pasa culturalmente en Monte y en otros lugares también cuando nos avisan nos invitan bueno eso es muy importante y antes no se contaba con eso ¿no? no pero bueno entonces desde ese lugar por ahí aprovechar y lo que se pueda y desde nuestro lugar siempre estamos ahí dispuestos a poder poner sobre la superficie ¿no? el nombre de Enrique Usal tratando de hacer un pequeño aporte a su nombre a su obra el otro día hubo familiares visitando Monte unas sobrinas nietas creo familiares directos de Enrique Usal que no conocían no conocían Monte una de las personas sí una de las señoras sí pero bueno las otras familiares no así que estuvieron recorrieron el centro cultural estuvieron un poquito conociendo el lugar y bueno esto de las redes a veces en la página de la fanpage del Facebook de la Dirección de Cultura me han llegado mensajes de por ahí de familiares de Enrique Usal que bueno se enteran al ver Cultura Monte Enrique Usal que es el nombre que tiene el face de la Dirección de Cultura y bueno han escrito y han manifestado su interés y cuentan anécdotas y el recuerdo ¿no? y bueno eso es lo que a uno lo empieza como una pequeña alarma de decir bueno acá estamos ante algo que merece ser por lo menos visto ¿no? o escuchado o por lo menos rescatarlo o intentar darle un lugarcito o el lugar que quizás se merezca dentro de la historia de nuestro pueblo dentro de la historia de nuestra literatura Monte es un lugar en donde se escribe mucho en donde hay interesantes espacios de escritura muchos talleres literarios donde se escribe donde se ha publicado bueno por ahí habría que ver si dentro de todo eso puede llevar en algún momento puede estar presente aunque sea alguna línea o algo que sea propio del legado de Enrique Usal ¿no? Siempre hablamos de lo mismo ¿no? de lo que nos pasa pero la gente que viene a otro lugar dice ¿cómo me gustaría vivir en Monte que tienen tanta actividad cultural tanta gente que escribe tanta gente que canta que baila todo ¿no? Sí hay mucha por eso cuando yo soy un fiel defensor de eso y soy un un crítico de todos aquellos que plantean muchas veces que en Monte no hay cosas para hacer hay muchas cosas para hacer en Monte pero muchísimas actividades culturales hay diversas diseminadas desparramadas en los más diferentes ámbitos grandes en ámbitos más grandes en ámbitos más pequeños en los barrios en los clubes hay movidas personales grupales hay gente que por motus propios se reúnen a escribir o a cantar o a hacer algún tipo de actividad y todo eso es parte de la dinámica cultural por eso siempre digo y el otro día charlaba con unos amigos en una cena que y porque a mí me ha pasado también que a veces hay que bajar la tapa de la computadora un ratito y poner la mirada por fuera y nos vamos a dar de cuenta que más allá de la pantalla de la computadora pasan un montón de cosas interesantes en monte y que bueno están ahí es cuestión de que salgamos y que decidamos a ver dónde queremos meternos queremos escribir queremos cantar queremos bailar queremos queremos hacer una actividad pintar hay muchas actividades que tienen que ver con la conservación de tradiciones de la talabartería talleres de soguería o talleres de platería es decir ha habido y hay infinidad de actividades y a veces hay que yo digo que hay que sacar un poquito la mirada de la pantalla que es altamente atractiva e interesante más en los tiempos actuales pero bueno para no perder un poquito la dimensión de lo que está sucediendo a nuestro a nuestro alrededor y y mantener las buenas costumbres y la familia por ejemplo esto tiene que ver con Berra lo que pasó el año pasado ese pequeño campamento que espero que este año sea más grande este y eso de compartir en Berra vivimos una cosa muy linda el día de la bandera todos los que estábamos allí estábamos compartiendo ese día y y este yo veía los chicos unos jugaban a la pelota otros corrían carrera con los petizos otros bailaban otros cantaban en el escenario se cocinaba la costumbre de compartir y ahí está la familia ¿no? sí eso es clave me parece que es fundamental bueno lo hemos por lo menos hasta mi generación lo hemos aprendido así esto de que la familia cumple un rol un rol central y si desde las instituciones o de la labor de un centro cultural se puede hacer un aporte a esto a reunir a la familia es cierto en esas experiencias como ya sea en Abbott o en Berra o en Videla o en otras cuando se reúnen la familia que se llevan su sillita y se sientan y pasan la tarde por ahí a veces uno lo que hace es el valor de eso yo creo es estar en poder generar el espacio para ese encuentro y lo otro se construye ahí es decir ese momento de que la gente los amigos que se juntan a charlar a tomar mate a comer a escuchar a cantar a alguien yo creo que eso es importantísimo y también es parte de la dinámica cultural de una comunidad porque bueno porque en ese encuentro ahí en ese charlar en ese compartir se transmiten cosas se fortalecen otro tipo de valores que tienen que ver con el encuentro de la familia los chicos que juegan libremente yo creo que todo eso impacta y es altamente positivo para una comunidad por eso en la medida en que se puedan generar la mayor cantidad posible de esos espacios o encuentros yo creo que son bienvenidos de los más diversos los que tienen que ver con lo gauchesco pero bueno los que tienen que ver con la música melódica como hemos hecho acá los talleres el rock yo creo que lo importante es eso poder generar el espacio para que la gente se pueda encontrar y plantear por ahí otra alternativa en un mundo que es muy donde la imagen y lo a veces la imagen y los procesos más de crecimiento individual son reales y son muy fuertes porque es la realidad la que nos ha tocado vivir pero bueno por ahí contraponerle a eso que todavía se puede sentar en una mesa charlar compartir cosas y de esta manera estar transmitiendo y estar conservando cosas básicas que tienen que ver con la tradición o con la identidad de un lugar o con cosas que son propiamente nuestras eso no quiere decir que uno no pueda después viajar tener el último iPad la última tablet la última computadora porque eso es parte de la vida cotidiana pero por ahí que eso no termine tapando o debilitando esas otras cuestiones que tiene que ver con que bueno por ahí uno lo va aprendiendo cuando va creciendo esto del valor de la charla del cara a cara de cuestiones más básicas como del respeto del buenos días del buenas tardes de la confianza del valor de la palabra del valor de la palabra del otro para mí en este tipo de actividades y en ese tipo de encuentro todas esas cosas tienen un valor o cobran un valor mucho más especial vos cuando decías hoy hace un rato de la velada de mayo que es tan especial porque va a estar en el escenario tiene un gran compromiso y por ahí sí nos damos cuenta y yo por ahí que tengo unos años más de la importancia que se ha perdido un poco con la importancia de la comunicación conversando no subir y a ver tengo para hacer tres temas hago tres temas y me bajo y chao me fui sino de estar antes de poder conversar brevemente con el público y quedarse después a compartir lo que está lo que está transcurriendo lo que está transcurriendo y compartir todo eso yo una vez estaba escuchando estaba escuchando en una radio y le mandaban un mensaje al conductor del programa y le decía lo vimos que estuvo en tal lado no pudimos saludarlo porque usted estaba muy lejos y el conductor le contestó no es que yo estoy en el escenario y yo dije qué error en el escenario hay que estar haciendo lo que a uno le corresponde en ese momento pero después hay que estar con la gente me parece a mí si eso es importante por eso también la característica de la velada y que a veces le pedimos a quienes colaboran que de hecho siempre es así se quedan no solo al momento que le corresponde obviamente sino también se quedan a ver a los otros artistas y que también es importante eso acompañar y esto que también tenía el valor de la palabra la velada se construye sobre la palabra en este momento si vos me planteas decir bueno ya tenés los contratos firmados de las personas que van a estar arriba del escenario y no no hay contrato el único contrato es la palabra la convocatoria y el compromiso de la otra persona que ante la convocatoria dice que sí y así es y así ha sido durante muchísimo tiempo y eso a veces es a veces cuando viene gente de otro lado le asombra que uno construya espectáculos sobre la base de la palabra de la otra persona porque dice no yo si hiciera esto en tal lugar sería si no hubiera un contrato rubricado sería muy posible no sería posible quizás llevarlo a la práctica pero bueno todavía por suerte acá nos manejamos con eso con el valor de la palabra y el compromiso de la otra persona en este caso los artistas que ante la convocatoria automáticamente dicen dicen que sí y bueno y salvo alguna cuestión de fuerza mayor que no puedan asistir pero es muy raro que no que no cumplan después con eso y eso para mí tiene mucho valor se corre mucho riesgo también a veces acá me dicen pero no lo hay muchos nervios hay muchos nervios claro no lo confirmaste de otra manera no te asugraste y yo le digo no porque confié en la palabra estuvimos sentados acá charlamos cara a cara me dijo que sí no debería haber ningún inconveniente y eso obviamente tiene el riesgo de estar nervioso genera algunas otras complicaciones pero yo creo que es interesante que también es bueno que eso no se pierda claro a mí por ahí me han preguntado y esto no lo podemos trasladar a tal lugar no no es no tiene un fin comercial por eso no se traslada a ningún lado esto nace así es así y nunca sabemos cómo va cómo 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 si hay hay un guión como decías vos pero pero nunca sabemos cuánto público vas a tener lo lindo que va a estar siempre no eso no se puede medir no se puede medir entonces es abierto es una puesta en escena y está ahí y todos los años tiene yo hace muchos años que la que la guiono es decir que hago el guión y que hago aportes para el guionado histórico y demás pero de hace muchísimo tiempo y todos los años tiene si bien siempre como una estructura madre todos los años tiene algo distinto eh sí el 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 clima que se genera en la sala no siempre es el mismo no podemos medir no sabemos si van a haber cinco o trescientas cincuenta personas o mil siempre aspiramos a que sea la mayor cantidad posible porque bueno es una apuesta artística y hay toda una estructura eh apostamos a otras cosas y yo este año apostamos por ejemplo a jugar con con la imagen como un punto central en el armado escenográfico es decir tratando de enriquecerlo tratando de mejorarlo tratando de ir dándole espacio a otros artistas también que que les gusta que y que también se asombran y que se sienten muy honrados cuando uno los invita a participar de la velada y dice no pero a vos te parece voy a subir al escenario justo el día de la velada y bueno la idea también es que la gente pueda conocer otros otros perfiles culturales y bueno año a año tiene algo distinto eh así que eh y se construye para ese día para el 24 es toda una movida que se construye que se construye para eso se podría replicar pero no sería exactamente no podríamos replicar lo que va a suceder esa noche eso sucede ahí y es muy difícil poder repetirlo de la misma manera por más que haya un hilo conductor un guión como para ordenar un poco las actividades no son han sido todas muy buenas pero no hay ninguna igual ni siquiera parecida no siempre tienen algo distinto siempre hay algún aporte distinto y si por suerte han sido espectáculos interesantes y bueno y aspiramos que así sea y si no bueno será para los que están yo siempre soy de la idea de que bueno los que eligieron salir de sus casas decidieron moverse decidieron acompañar a sus artistas a sus familiares y a sus amigos eso es muy eso es altamente respetable y bueno y el espectáculo se va a desarrollar para todos ellos muy bien entonces todos invitados para el 24 el 24 por supuesto mañana todos aquellos que van a venir al teatro si por suerte todo lo que es teatro está prácticamente completo todavía hay algunas localidades para mañana habrá cadabra ya hace dos semanas prácticamente que está completa eso también es una alegría el acompañamiento y el apoyo de la gente a la propuesta de teatro y bueno fundamentalmente el miércoles en la velada de mayo a partir de las 21 a 30 a partir de las 21 a 30 horas y bueno y a los actos protocolares el jueves 25 de mayo por la mañana en la explorada municipal y después todas las actividades populares en el en el campo de la vieja estación de ferrocarril en la localidad de Videla en Videla Dorna bueno acá tenemos un mensaje de Tarsia este bueno Mari dice acá Mari Mari felicita al director de cultura por por todo esto por todos estos eventos bueno muchísimas gracias nada simplemente tengo un una cuestión personal que era siempre lo digo que es devolverle a la comunidad de monte todo lo que he podido lograr profesionalmente lo he logrado en monte y con el apoyo de la comunidad de monte y después tengo el mandato de la de la doctora mayor de de hacer las cosas de la mejor manera posible y nos habíamos propuesto poner en marcha o o o dinamizar un poquito más o aumentar la velocidad de la rueda de la cultura de nuestro pueblo y en ese en ese camino estamos así que para mí es un para mí para todo el equipo de trabajo porque acá hay todo un equipo un equipo de trabajo que que se mueve así que nada agradecer eso al equipo de trabajo de la dirección de cultura porque bueno si no sería imposible poder llevar a cabo todo todo este tipo de actividades tan múltiples y tan tan diversas nos estamos subiendo a otro horario nos pasamos ya del horario gracias Juancho gracias Natalia disculpen que nos pasamos bueno pero pero este se dio la la conversación así así que Alejandro también este muchas gracias y los esperamos a todos los esperamos en el centro cultural toda la semana toda la semana en el centro cultural que algo siempre hay para hacer ya viene Natalia Trasorra Juancho con su estamos como estamos y toda la programación de la